Así va la Asamblea, Conferencia Episcopal de Colombia. Bienvenidos una vez más al informativo del Episcopado Colombiano. Avanza la versión número 103 de la Asamblea Plenaria de los Obispos de nuestro país y en el tercer día, los prelados continuaron compartiendo experiencias regionales relacionadas con la dimensión social de la evangelización y por provincias, definiendo criterios para la acción dentro de una pastoral social estructurada, orgánica e integral. Asimismo, concretaron el contenido de la carta pastoral que será entregada a la Iglesia y al pueblo colombiano como uno de los productos de esta Asamblea. En el marco de este abordaje que estamos haciendo de la evangelización y el mundo de la política, de tener un intercambio de experiencias en algunas jurisdicciones eclesiásticas sobre el trabajo pastoral que viene realizando la Iglesia en esas jurisdicciones con el mundo de la política. Los diálogos, por ejemplo, que se tienen en la Arquidiócesis de Medellín desde hace 14 años con los obispos de las provincias de Medellín y Santa Fe de Antioquia y los congresistas de estas regiones del país. También la experiencia del trabajo y de la defensa de la ética de lo público en la diócesis de Río Hacha y la experiencia a lo largo de su ministerio sacerdotal y episcopal del arzobispo de Popayán, Monseñor Luis José Rueda, a París. Uno de los hechos más emotivos de esa jornada fue poder hacer desde muy temprano un reconocimiento a Monseñor José de Jesús Pimiento, considerado el obispo más veterano del mundo y el cardenal con mayor edad, con motivo de sus 100 años de vida, de los cuales 77 ha entregado al servicio de la Iglesia Católica en Colombia. Ha compartido en la Eucaristía con nosotros la acción de gracias a Dios por su larga vida, no solamente en lo que se refiere a su existencia natural, sino también a esos dones maravillosos que Dios le ha regalado, particularmente el ministerio sacerdotal y episcopal. Hablamos con él sobre algunos temas relacionados con su cumpleaños, su vida, su servicio a la Iglesia y el deber y la responsabilidad del cristiano en la incidencia política. Compartimos con ustedes algunas de esas reflexiones y mensajes de Monseñor Pimiento. Muy agradecido con Dios y aquí con la Conferencia Episcopal porque me recuerdan la deuda con Dios de la vida. La vida es una maravilla, desafortunadamente uno lo sabe apreciar suficientemente y no lo sabe manejar con el acierto y provecho necesario. Pero es un don porque es participar en la misma vida de Dios. Entonces uno va comprendiendo que vale mucho lo que uno es. Me di cuenta a tiempo de que quería ser sacerdote, pero no entendía bien que era que Dios me estaba llamando por su cuenta y riesgo. Cuando ya entendí un poco eso en el seminario, ya me entregué con más voluntad. Pero todo en mí no ha sido éxito de hacer cosas importantes, sino hacer lo que Dios me va pidiendo. Y entre día la Iglesia uno se siente ya distinto en la vida porque ya esa madre Iglesia se le vuelve a uno una madre verdaderamente sensible, tierna e iluminadora. Aprendí eso y eso fue lo que yo traté de aplicar luego en mi trabajo pastoral. Hasta allí no había entendido sino la Iglesia e institución, la Iglesia de Sociedad Perfecta, pero no sabía ni qué significaba eso en la práctica. En el Concilio ya entendí el fondo de la vida de la Iglesia, lo de la comunión, lo de la colegialidad y lo que es la misión de la Iglesia. El haber entendido que para desmontar la agenda del mandato de arzobispo lo mejor era ir a misionar. Había habido ejemplos de unos obispos que han venido al África. Yo para allá no podía ir porque no resistía ese mundo. Entonces me fui a una tierra dura de Colombia y Urabá era muy duro en ese momento. Además había ya un párroco que yo había mandado cuando era arzobispo todavía y entonces él estaba solo porque lo había dejado su compañero y entonces me fui a ayudarlo como compañero de él. Eso me desmontó la agenda episcopal. No me sentí ya con derecho a estar mandando ni dando órdenes ni nada, sino simplemente orando, ayudando al párroco, haciendo una labor pastoral humilde y sencilla como si fuera un ayudante. Tenemos la responsabilidad y también la dignidad de ser los que podemos cambiar el mundo. Nos propongamos cambiarlo y que nos propongamos que todos tenemos que dar una contribución seria con los talentos que uno tenga, con los bienes que uno tenga, con las posibilidades que uno tenga, contribuir al bien público, al bien común. Los obispos hemos también tenido la oportunidad de dirigir una carta abierta al hermano episcopado de la iglesia en Venezuela. En este momento de crisis y de situación que están pasando, igualmente a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y en general al pueblo venezolano un mensaje de solidaridad, de cercanía y de esperanza. Esto es todo por hoy. Gracias por conectarse con este resumen informativo. Nos vemos pronto. Así va la Asamblea, el informativo del Episcopado colombiano.